Hola, este es un nuevo video de Ravarlan Channel. Aquí les presento mi colección de tanques de lata japoneses en su mayoría. Son tanques antiguos de los años 60, 70 y 80. Y bueno, no es fácil conseguir estos tanques. Hay una variedad. Y bueno, el coleccionismo de estos tanques es reducido, pero apasionado. Los que coleccionan esto les apasiona tener tanques de todo tipo, ¿no? Yo tengo solo algunos. Tengo más tanques, pero los voy a presentar en otro video. Incluso esos tanques tienen su cajita. Probablemente haga review con esos tanques. Bueno, vamos a empezar aquí. A este tanque, está un poquito achatado acá. En esta parte está un poquito achatada. Es un tanque Sherman. De lata japonés. Tiene lata y plástico, ¿no? Y bueno, funciona a pilas, ¿no? Este sí funciona. Tiene su lucecita, prende, parpadea, ¿no? Acá le presentamos figuras. Este, que son de... Del año 63. De la empresa norteamericana Mark's Toys. Están sobrevivientes también. Acá tenemos otro. Un soldado disparando. Este es un soldado norteamericano. Este es un soldado alemán. Aquí tenemos un soldado japonés. Bueno, está con... Le falta su espada, se ha roto. Bueno, es difícil conseguir estos... Estas figuras. Esa tanqueta es española. De los años 70, 80. De la empresa Klim. ¿No? En su mayoría es de plástico. Prácticamente todo es de plástico esto. Pero es ese que es de inicios de los 80. El T-505. Acá tenemos... Otro tanque de lata japonés. El MS-58. Este tiene su control remoto, mira. Tiene su reversa. Para ir adelante a los costados, ¿no? Bueno, y hay un cable que lo une al tanque, ¿no? En esa época ese era el control remoto, ¿no? También es de los años 60, 60, 70, ¿no? Había algunas variantes en las cajas de estos tanques. Pero en su mayoría son entre los años 60 y 70. Ahí no pasa. Después este tanque también. Este sí funciona también. Tiene pilas. Es el M-75. El color plomito también. Algunos les faltan algunas pequeñas partecitas, ¿no? Pero, bueno, uno no se puede volver exigente en este coleccionismo. Porque los tanques en la época de Japón, bueno, pues son de hoja lata. Difícil conseguir completitos. Y a un precio económico. Se han vuelto carísimos algunos. A este sí les faltan las correas. Si ustedes ven bien, le faltan sus correitas en los tanques. Pero el resto sí está bien. Este es este otro tanque japonés. También, este... De lata con plástico. El M-40. También tiene un control remoto. Miren. Este es un poquito más elaborado que el anterior. Y su cable que lo une al tanque, ¿no? Acá presentamos otro tanque. También de los años 60. También tiene, en su mayoría, lata. Tiene también un poquito de plástico. Este es el M-75, ¿no? Acá lo voy a enseñar. ¿Verdad? Ahí. El M-75. El M-75. También. Aquí tiene sus... Su correa sí las tiene. Este también tiene su correa. Pero a este le faltan sus misiles. Este también, el M-40-33. También de lata japonés. También tiene plástico. Este es de los años 60-70 también. Tiene una palanquita aquí. Y aquí tiene sus controles aquí para direccionarlos. Este sí no tiene control remoto. Este tanque es antiguo. Es finales de los 50 y principios de los 60. Por eso está bien maltratado. Porque es bien difícil de conseguir. También es este... Japonés de lata. Este sí es casi todo de lata. Por eso estoy seguro que es de finales de los 50. Principios de los 60. Es tanque espacial. Sobre todo un tanque espacial. O sea, concebido en esa época un tanque espacial. Una visión futurista que tenía. Es un poco rarito. Adentro tiene una figura también. Esta sí está bien maltratada. Pero no me quiero desprender de ella. Por lo antiguo y por lo raro que es. Aquí tenemos también un pequeño tanque Corgi. Corgi es una marca inglesa. El tanque Churchill. Inspirada en el primer ministro de la segunda guerra mundial. Winston Churchill. Este es pequeño. Este es un tanque Centurión. También de los años 60. Es marca inglesa también. Este está de fierro fundido. Pesa un montón. Este sí es de puro fierro. Y si quieres de latas de fierro. De la marca Dinky Toys. Aunque ahí dice tanque Centurión. Dinky Super Toys dice ahí. Aquí tenemos un tanque peruano. Dice Madin Perú. Es de plástico. Tipo bucle. También tiene sus llantitas abajo. Ahí. Un poco burdo. Este es un tanque de miniatura. Hong Kong. También lo presento porque es antiguo. Francés. Bueno. El tanque es Hong Kong. Pero tiene la banderita de Francia. ¿No? Como ven. No son muchos los tanques que tengo. Tengo algunos en caja. Que ya los presentaré en otro video. Como les dije. En su mayoría son japoneses. Bueno. Voy a hacer algunas tomas extras. Por los que desean ver un poco más del tanque. Ahí. Las figuras. Aquí está la tanqueta. Esta es española. Aquí tienen la parte de atrás. Unos resortes. Este tanque antiguo. Es Pace Pace. Absorbenlo. La figurita también que está acá adentro. Este es el tanque de fierro fundido. El tanque peruano. Un poquito burdo. Sí. Sí. Las figuras. Marx Toys. Sí. El tanque con control remoto, el otro tanque, el plomito, también japonés, de lata. Este que le faltan sus correas, está bonito también, no por eso lo iba a despreciar. Este es el tanque más grande, también de los años 60, también japonés. Este es el tanque que acá tenía misiles. Acá supuestamente había misiles para disparar. Bueno espero les haya gustado el video, seguiré presentando más juguetes. Bueno si ya se han suscrito continúen en este canal que seguiré presentando más videos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.